Arrancó para el Deportivo Ocotal y para el Real Estelí, el Campeonato Nacional de Fútbol de Primera División sin sorpresas y sin nada que aplaudir. Un encuentro en casa para los Rojos y Blanco difícil en los primeros 45 minutos, aunque Sudó sumó sus primeros tres puntos. Mucha imprecisión, la finalización son temas básicos en el juego. No está malo el trabajo del día de hoy.